... Bueno, muchas gracias a la gente del túnel de Viena Montaña por dejarnos trucar aquí esta noche. Somos buscando ese sentido, que tenemos de seguridad. Y esperamos que lo pase bien con nosotros. Y sin cenar, vamos a empezar. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Muchas gracias a todos!